Hola, muy buen día. En este video les explicaré un código en Java que implementa las transformaciones lineales. Bien, pues este código consta de su método principal y de los métodos. Vemos el método principal y es este. En este método principal, o en esta clase principal, se dibujan primeramente, o se asigna el dibujado de figuras 2D. Se crea el J-Panel, dentro del J-Panel se le asigna este tamaño. Hace que las figuras que vayan a estar allí dentro sean visibles. Y dentro de nuestra clase que implementa los métodos, vemos las importaciones de las distintas librerías de Java que implementan las funciones gráficas. Y lo vemos. Vemos las figuras que se crean, los valores numéricos que se le dan. Estos valores numéricos determinan su posición, dirección, tamaño, entre otros. Sigamos viendo más. Vemos el color que se le asignan a las figuras. Vemos que hay rectángulos, rectángulos redondeados. Igualmente con sus valores numéricos que determinan distintas características de ellos. Pues bien, aquí vemos una línea, por ejemplo. Aquí uno de color amarillo y así por el estilo. Pues bien, vamos a comenzar corriendo este código original. O estos, así que nuestras características originales. Para que vean cómo es. Posteriormente haremos los cambios a esos valores para que vean cómo se modifica. Le damos run file, lo corremos. Y aquí vemos cómo son las figuras originales. Vamos a agrandarlo. Estas son las figuras originales. Aquí lo vemos. Ahora vamos a dejar esto aquí abierto. Vamos a hacer unas modificaciones. Y vamos a ver qué cambios se realizan. Veamos. Entramos a nuestra clase. Chaps Jotapan. Y hacemos unos cambios. Por ejemplo aquí. En vez de poner el 100. Ponemos 350, por ejemplo. Vamos a ver qué sucede. Abrimos nuestro método principal y le damos un file. Vemos cómo existe una expansión por parte de esta figura. Ya que aquí la tenemos también. Este es el original. Y vemos cómo se expande de manera vertical sobre el eje Y. Muy bien. Este es el cambio que se realiza. Vamos a realizar otro cambio para que vean ustedes. Aquí tenía el valor de 100. Vamos a colocarla de nuevo. Ahora vamos a cambiar este valor. Ahora en vez de 270 vamos a colocar 500. A ver qué pasa. Lo corremos. Y vemos que eso era el ángulo. De esto. De esta figura. Aquí. Vemos que en nuestra figura original que es esta. Tenía esta abertura de este ángulo. Y ahora tiene este ángulo totalmente cerrado. Ya que como le dimos 500 sobrepasa los 360. Muy bien. Vamos a cerrar uno para que no se sature el procesador. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí le cambiamos de 500. Vamos a colocarle de nuevo 270. Vamos a realizar otro cambio. Por ejemplo en el rectángulo. En lugar de colocar SIA. Vamos a colocarle 300. Y al igual que ocurrió con esta figura en una prueba anterior. Vemos como se expande este rectángulo redondeado amarillo. Vemos una expansión sobre el eje Y. Mientras que sus coordenadas en X se mantienen igual. Aquí lo vemos. Se mantienen igual. Para el eje X. Y cambio para el eje Y. Sobre la coordenada Y. Muy bien. Hagamos otro cambio. Para ver qué sucede. Vamos a cerrar uno. Ahí está. 300. Vamos a colocarle su valor de 100 nuevamente. Aquí donde dice 155. Podemos cambiarle ese valor. Vamos a darle 200. 290. Ahí está. Corramos. Y aquí lo que observamos. Vamos a abrir el original. Es como se desplazó. Como se trasladó. Esta figura amarilla. De esta posición. A. Hasta acá. Se interpuso entre estas dos. Entonces logramos ver esa. Esa traslación que existe. Muy bien. Ahí ya vemos que es lo que ocurre. Vamos a cerrar. Vamos a cerrarlo. Para evitar conflictos. Vamos a cambiar otro valor. Aquí vamos a colocarle nuevamente 155. Ahí está. Ahora podemos cambiar por ejemplo. Estos valores. Vamos a cerrarlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En vez de 30 vamos a darle un valor de 100. Vamos a correr este nuevo código. Y aquí lo mismo. Vemos este. Vamos a abrir el original. Entonces vemos igualmente un desplazamiento. Este es el original. De esta barra amarilla original. A esta posición. Se puede decir que es un tipo de rotación. Ya que aquí este punto. Se mantiene igual. Pero la dirección. Su ángulo. Cambió respecto a esta. Barra verde. Si se logra anotar bien. Muy bien. Entonces eso es lo que sucedió. Perfecto. Hagamos otro último cambio. Para que vean. Que es lo que pasa. Cerremos este. Para no saturar. Vamos a dejarlo así. A ver cuál cambiamos. Por ejemplo. A ver cuál cambiamos. Por ejemplo. Vamos a cambiar esto. Aquí donde dice. 320. Vamos a darle. 485. Corremos este código. Con sus cambios. Y aquí. Go file. Se está corriendo. Y aquí vemos. Que es lo que sucede. Vamos a abrir el original. Entonces. Vemos que es lo que sucedió. Con este. Esta línea verde. Es lo que se le va a notar. Aquí lo que se le va a notar. Es lo que se le conoce como reflexión. Reflexión. Con respecto. Al eje Y. Al eje Y. Ya que. De pasar de esta posición. Pasó a esta. Con un ángulo igual. Y todo lo demás. Así. Y como. Pasó del lado izquierdo. Al derecho. Se le conoce como reflexión vertical. Que es con respecto al eje Y. Muy bien. Pues. Por mi parte. Sería todo. Espero que este video. Les haigas. Y esta explicación. Igualmente. Les haya servido. Para. Entender. Más o menos. Cómo funcionan las transformaciones lineales. Aplicados al código Java. En este caso. Usando ese lenguaje. Como es que estos valores. Determinan. Las transformaciones lineales. Como traslación. Contracción. Expansión. La reflexión. Y todo lo demás. Cómo es que cambian. Se pueden. Realizar esos cambios. A partir del código fuente. Sin necesidad de. Entrometernos. Por así decirlo. Con lo gráfico. Sino sabiendo de dónde proviene. Todo eso. Pues bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.